A ver quién está por acá. Hola, hola. Hola, hola. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está por acá? ¿Llegan o no llegan? A ver, atención. Luces, cámaras, acción. ¿Hay alguien por acá? Ahora estoy probando otra decoración y estoy probando en este teléfono. A ver cómo se ve. Saluden, por favor, si hay alguien por ahí. Hay alguien por ahí que salude, que salude. Ah, ¿quién está por ahí? Hola, hola. En vivo y en directo. A ver, ¿cómo están? ¿Quién está por acá? Ah, ¿me ven o no me ven? En vivo, en privado. ¿Hay alguien por acá? Hola, hola. A ver. ¿Hay alguien por ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que ver. Digan hola, si hay alguien por ahí. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola, hola. ¿Alguien está por ahí? Digan hola, por favor. Veo uno, veo dos. Vamos a hablar de la meditación. ¿Me ven? ¿No me ven? Díganme hola, hola. Estoy haciéndolo ahora con otra decoración. ¿Alguien puede saludar, por favor? ¿Estoy o no estoy? ¿Me ven o no me ven? Bebé. Mi bebé no me ayuda. ¿Quién está por acá? Bebé. Digan hola. Hola. A ver, a ver, a ver. ¿Pueden decir hola? ¿Están o no están? Hola, hola. No veo. Lo que pasa es que estoy haciéndolo con el teléfono. Ahora, sí, por fin. ¿Quién está por ahí? Flor. Hola, Flor Arlet. Sentía que nadie me hacía caso. Bueno, otra vez por acá, con otra decoración. Vamos a hablar de la meditación. La meditación es un tema interesante. Porque veo que hay mucha gente que tiene problemas. Mucha gente que tiene cosas que no sabe cómo solucionar en su vida. Entonces, lo mejor para estos casos es la meditación. La meditación te ayuda muchísimo. Es como una oración. Nosotros somos católicos. Nosotros a veces... ¿Quién está por acá? ¡Juancito! ¿Qué te parece, Juancito? La nueva decoración. La cambié. La cambié. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿Está bien? Por favor, ayúdame, Juancito. He cambiado la televisión. La primera vez que se ve bárbaro. Cambié la decoración. Lo que me olvidé traer el micrófono. ¿Se escucha bien? ¡Bibí! Ya viene el bebé que me ayude. Lo que pasa... Y se ve torcido. Se ve bien. Porque el teléfono... Creo que tiene que estar vertical. Ya vendrá bebé. Ya vendrá. A ver si me ayuda. Se ve bien. Por favor, ayúdame, Juancitos. Porque el teléfono... Lo estoy haciendo con el iPhone. Ayudation, ayudation. Bueno. Juan, ¿me escuchas? ¿Se escucha bien? Por favor, ahora está la cámara. Sí, está perfecta. Ah, ya. Porque a veces es torcida. No sé si es vertical o horizontal. O horizontal. Bebé. Ven un ratito. El teléfono así se ve. Me va... Hola, Cris. Hola, con todos. Llegando cansada. ¿Así? ¿En esta forma es el teléfono? Sí. ¿No es el vertical? Sí, sí. Micrófono tráeme, por favor. En mi cartera está. En mi cartera. Micrófono para que me escuchen mejor. Bueno, lo que yo decía... Gracias por estar acá. No puedo leer mucho porque estoy sin lentes. La letra se ve bien choqueteteta. Hola, te hice una pregunta. ¿No ves? No veo, no veo. Con el teléfono casi no... ¿Y acá cómo hago para ver? No sé cómo hacer. Yo sé. Ya estoy en línea. ¿Cómo hago para estar acá? Para poder leer acá. ¿Qué pregunta me hiciste, Isabel? ¿Qué pregunta me hiciste? Ese tienes que entrar. ¿Qué pregunta me hiciste? Estoy acá ya en YouTube con otra cuenta. Cuéntame, Isabel, ¿qué pregunta me hiciste? ¿Y eres con micrófono? Sí, acá está el micrófono. A ver si se me escucha mejor. Cambié otra vez la decoración. Cambié la cámara. Quiero que se vea mejor. A ver, a ver. Perfecto. Gracias. Porque la decoración de ayer... Sinceramente nadie me dijo. Después yo la vi. Se veía bien feita. Bien feita. Se veía la decoración. Bien velorio. Parecía un velorio, de verdad. Se veía feita, se veía. Acá creo que es. Allá. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Se escucha mejor? Cada día quiero ser mejor. ¿Se escucha mejor? Juancito, ¿estás por ahí? Ayudadme, ayudadme. Ayudadme. Sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, muy amables. Entonces, yo lo que decía, el tema de la meditación es que es una forma como de rezar. ¿No les ha pasado cuando ustedes están tristes, cuando están desolados, sienten estrés, sienten pena, sienten algo? Gracias, Juancía. Hola, hola, Almira Sosa. Gracias por estar acá. Wow. Esa hora sí se tiene, de ahora es más, así tiene que estar. ¿Se escucha mejor? Micrófono. Y bueno, entonces, yo porque hice este tema, siempre les cuento a ustedes, hago los temas de acuerdo a lo que yo vivo, de acuerdo a lo que yo veo. Entonces, me mandan un video, y lo he visto en todos sitios, no solamente por ese video, que la gente está ensimismada con los celulares. Yo entiendo, porque estamos en la era de los celulares, los niños, los grandes, todo el mundo está con ese tema. Pero veo que, yo lo dije una vez, estamos en Latinoamérica, lamentablemente. Hola, Mili. La gente, lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, usan los celulares para chismosear. Y en otros países, u otras personas, así como me miran ahora, es para culturizarse, para aprender algo de la vida. Pero yo vi que en una fiesta habían 20 personas y 18 estaban con el celular. Entonces, no viven la vida, no disfrutan. Y eso hace que vean malas noticias, que vean cosas terribles, y después se llenan de problemas, y esos problemas traen enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, este tema de la meditación es interesante porque tú puedes incluso quitar un dolor de tu cuerpo, quitar una preocupación de tu cuerpo, ver las cosas diferentes y aceptar las cosas que vienen en la vida. Es doloroso, es triste, pero todos vamos a pasar por un momento triste. Cuando estamos en un momento alegre no nos damos cuenta, pero cuando estamos en un momento triste lo vemos todo negro. Entre paréntesis, ¿qué les parece este cuadro? Es un cuadro que lo ha hecho el bebé y lo voy a cambiar día a día. Es un cuadro de caligrafía, son horas de trabajo del bebé, y lamentablemente, como YouTube no me da plata, voy a vender los cuadros. ¿Qué les parece? Normalmente Peter los vende a 600 euros, los voy a vender a 300 euros. Así que, tengo que ganar plata, es la única forma de poder subsistir. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Es hermoso, es caligrafía. A ver, a ver, a ver, voy a poner un poco, que se vea para arriba, es precioso. Es pura caligrafía, son días de trabajo, mucho material. Acá yo los he visto 1.500, 2.000 euros, pero Peter tiene demasiados, le voy a venderlos. Así que acá estoy, me compré mi orquídea. ¡Ay, mira qué linda! Esta orquídea es de verdad, por si acaso. Todo es verdad. Rosario Pineda, hola, hola. Entonces, ¿qué cosa es la meditación? Dice que nuestra mente es súper poderosa. Dice que podemos tener de 60.000 a 80.000 pensamientos por día. Así que imagínate cómo nos puede causar estrés, cómo podemos hasta volvernos locos de tanto pensamiento. Y quizá todos esos pensamientos, como dije ayer, solamente el 90% son problemas que nosotros nos creamos. Entonces, no hay, tenemos que pensar porque tenemos un cerebro y vamos a tener que pensar. No lo podemos evitar. Pero para esto existe la meditación. La meditación es una llave que abre puertas. También en internet, como mataburros y cosas interesantes. Claro, hay de todo. Preciosa la orquídea. Ya hablaremos de la difusión de los cuadros. Gracias. Ok. Hola, Cris. Saludos. Sí, acá en Alemania hay muchísimas orquídeas. Será porque el clima es frío. Lamentablemente en el Perú yo he tenido, pero se muere. Se muere muchísimo. Pero bueno, entonces, el internet lamentablemente atonta a la gente. Es terrible. Acá dice Juancito, el cortisol es una hormona glucoticordia. Se fue. Hermoso tu escenario. Lo cambié, lo cambié. Porque el de ayer de verdad yo pensé, ¿no? Color negro. Es bonito, es elegante. Pero no, parecía un cortejo fúnebre. Segregada desde la hipófisis del cerebro. Sí. Entonces, gracias Juancito. Yo humildemente pregunto, no sé qué es meditar y no tengo ni idea cómo hacerlo. Mira, yo de verdad, Isabel, pensé algo. Todos aprendemos. Porque yo no soy la sabelotodo. Entonces, digo, este tema está interesante. Lo voy a analizar. Lo voy a estudiar. Porque sinceramente yo nunca he meditado. Pero vi justamente cuando hice el tema del cortisol, que la meditación alivia mucho tu mente, tu salud, tu estrés, tus pensamientos. Porque todos pensamos, pensamos, pensamos. ¿Qué pasará? Que la guerra, que el virus, acabó el virus, viene la guerra. ¿Qué pasará con mi familia? Cortarán el agua, cortarán la luz, cortarán el gas. Entonces, pensamos, pensamos, pensamos. Entonces, dice que una de esas formas para no morirnos de desesperación es la meditación. Por eso que hago este tema, lo he estudiado, lo he leído. Muy interesante el cambio. Me gustó el fondo. Que había ayer, ese también dijo, lo boté todo. Lo boté todo. Las luces, todo lo boté. Dije, no, compré estas orquídeas. Dije, están lindas. Y pensé en el cuadro de bebé. Y si puedo hacer negocio, porque yo he vendido estos cuadros. Entonces, me han comprado en Lima y llevado a Perú. Entonces, a alguien le puede gustar. Y bueno, entonces, acá vamos a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, el poder de la mente. Tienes que tener afirmaciones. Disculpen si no leo. Sería bueno, yo después leo todos los comentarios, pero sería lindo que comenten cuando acabe el video. Porque yo solamente voy a estar media hora. Bueno, entonces, cuando acabe el video, los comentarios, les digo sinceramente, YouTube está demasiado exigente. Demasiado exigente. Entonces, está pagando poquitísimo, poquitísimo. Y yo trato de hacer. Gracias, Giovanna Palacios. Linda, ¿no? Hermosa. ¿La muestro? Está tan linda que... Qué bonito. Parece... Yo pensé que era de plástico. Pero es de verdad. Ojalá que me dure. Uy, sí, me caí un sombrero. Bueno, entonces vamos a hacer. El poder de la mente. Hay afirmaciones y palabras positivas. Esa energía es una frecuencia y vibración. A ver, vamos a voltear. Vamos a voltear acá para que no se vea la... Ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo hablas? Incluso, yo me acuerdo cuando conocí a Peter, él lo observaba mucho. Gracias, Mili. Hola, hola, Incagola. Qué linda la imagen. Nítida, se ve atractivo. Gracias, Jairito. Tú me diste el consejo. Ahora estoy con el iPhone. Cambié la tela negra de ayer. Pero bueno, vamos a continuar. Al final comentamos los detalles. Los detalles. Entonces, el poder de la mente, las afirmaciones y las palabras positivas sirven mucho. Es una energía y una frecuencia y una vibración. La gente distraída, como le digo yo, la gente distraída, ¿qué cosa es? La gente que está viendo... Yo sé que todos tenemos Messenger, Instagram, pero a veces hay cosas tontas. Chicas que hacen ejercicios, enseñando la cola. Chicos que hacen tonterías, hablan de sexo. Entonces, eso nos enferma la mente sin darnos cuenta. O gente que alardea, ¿no? Gente que alardea de sus viajes, alardea de sus cosas materiales. Y hay veces uno, el que no tiene, imagínate, ni para comer, tiene que ver cosas de lujo y quizás hasta se deprime. Entonces, veamos cosas, meditar, reflexionar. Cosas que nos hacen eso, reflexionar. Esa gente está distraída y no tiene vida. ¿Y qué cosas entran? En depresión, en drogas, en alcoholismo. Entonces, es el arte de la destrucción. Por ejemplo, hablando de mi bebé, no lo quiero halagar, pero yo he estado viendo. Por ejemplo, dice, si tú quieres aprender... Yo cuando Peter me lo dijo, vamos a hablar, por ejemplo, de la caligrafía. Cuando él me lo dijo, me quedé callada por educación, ¿no? Él me dijo, yo para aprender este arte, tuve que hacerlo 18 horas diarias. Cuando hice la caligrafía, 18 horas diarias. Para aprender a tocar guitarra como un profesional, necesito 10.000 horas. 10.000 horas ve como tú las distribuyes. Una diaria, 5 diarias, 10 diarias. Entonces, para llegar a tener éxito y perfección, tienes que ponerle muchas horas de tu vida. Entonces, hay gente que pone horas de su vida en chismosear, en tontear, en no hacer nada y no llega nada a su vida. Entonces, eso es la perfección. Cuando tú tienes la perfección, ya no tienes problemas porque has concentrado tanto tu cerebro en algo tan importante como es aprender. Entonces, Peter le dio 18 horas diarias a la caligrafía. Vivía de la caligrafía. Él me dice, esa fue una época. Pero bueno. Entonces, pero hay gente distraída, que digo yo, esa gente distraída es la que no tiene vida. Y como no tienen vida, lamentablemente entran en depresión. 10 horas al día vas a construir algo positivo. Puedes hacer 10 horas de lo que a ti te guste. Tejido, repostería, cocina. Eso hace que tu vida se construya y le veas un sentido. Como le digo, la mente es súper poderosa. Tenemos de 60.000. Gracias, Jenny. De 60.000 a 80.000 pensamientos positivos. Es una llave que abre puertas a la meditación. Ahorita les voy a explicar cómo se medita, cómo se hace. Yo lo voy a hacer al final para que puedan dormir rico y nos vamos toditos a descansar ricos los que estamos en este horario. Es una llave que abre puertas. Todos queremos ser felices, tener un buen trabajo, un buen amor. Te ayuda a manifestar lo que tú deseas. Hola, Sandra. Hacerlo cuando te levantas de 5 a 10 minutos. ¿Por qué hice también este video? Porque yo ayer hablé de cortisol, que dice que es malísimo para el organismo, que puede producir cáncer, enfermedades. Entonces yo me puse a ver que tiene que tener proyectos, que quieras hacer felicitaciones. Elvira ha ganado un premio por su arte en el cine. Eso. Y no porque ya tenga dos hijos, no porque ya vivió, porque ya se casó, no tiene futuro. No. Uno tiene que tener aspiraciones hasta el último día de su vida. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que decían que los sacerdotes y las monjas de claustro no tienen enfermedades como el cáncer y esas enfermedades degenerativas que tenemos, yo no tengo, pero que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos meditan. Entonces al meditar como que su alma se limpia, su cuerpo se limpia. Y yo le dije, wow, qué interesante. Yo nunca he hecho ese tema de la meditación. Pero ¿quién no quiere estar sano, bueno y estar feliz de la vida? Disculpen si no le he optado. Acá en el iPhone pasa rápido. Hola, Cris. Gracias, dice Elvira. La saluda. Bueno, entonces es una llave que te abre puertas. Todos queremos ser felices, tener un buen trabajo, tener un buen amor. Te ayuda a manifestar lo que tú deseas y te quita, te quita la depresión y el sufrimiento. Y es algo tan sencillo meditar, solamente necesitas de 5 a 10 minutos cada día. Y tienes que hacerlo, como digo yo, para tú lograr una costumbre, para lograr un hábito, que una vez me lo dijo Elvira, es hacer algo durante 21 días sin parar. Si tú haces durante 21 días algo, se convierte en hábito. Entonces, si tú haces 5 o 10 minutos diarios de meditación durante 21 días, se te va a hacer un hábito. Pero si tú lo haces hoy día, mañana te olvidas, pasado no, y lo dejas así. No, entonces ese hábito casi se me está en los cielos. Ay, casito, casito. Entonces, ese hábito se hace en 21 días. Un ratito, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Dice que hay que repetir un mantra, sentir el lado de tu corazón, sonidos de la naturaleza. Yo justo ahora que estuve arreglando todo esto, me había olvidado. Tenía este corazoncito, es el sonido de un mantra. Mira. Ahí va, bueno. Esto te da paz. Puede ser el sonido de una campana. Ahora viene el bebé corriendo. Estos sonidos hacen que tu vibración... No, bebé, estoy haciendo un sonido, ya sabía que venía. Gracias, tío. Gracias, Yoba. Entonces, esos sonidos son mantras. No, estoy haciendo sonidos, mira. Debe ser rico. ¿No tienes algo más para hacer sonido? Todos esos sonidos son mantras que te dan paz. Como la campana es eso. Hay unas grandes, ¿no? Que tú haces así y empiezas a hacer... Entonces, todo eso libera tu alma y tu vida tiene más paz. Dice, siéntate cómodo. Por eso tocan a cada rato las campanas en las iglesias. Me pondré cerca una fuente de agua también. O de nuestro gato. Suena relajante. Sí, sí, sí. Todo lo que te pueda relajar y dar buenas vibras ayuda muchísimo. ¿Se escucha bien con el micrófono? ¿Se escucha mejor? Se ve mejor. Los gatos también. Sí, sí, sí. Los gatos dicen que te pueden hasta curar el cáncer. Mira, yo te digo, cuando mi hija tenía su gato y cuando mi hija estaba cansadísima, el gato le daba masajes. Entonces, la naturaleza es muy, muy sabia. Bueno, ¿qué más? Solamente le voy a dar el dato, pero después lo vamos a hacer al final. Dice que tienes que respirar pausado y profunda. Que el oxígeno entre hasta el diafragma y tu presión mejorará. A veces decimos cosas negativas. Hablemos con patrones positivos. Entonces, tenemos que ver también el tema de las emociones. El poder de la imaginación es la hija del pensamiento y la emoción. Piensa y siente de verdad en tu corazón y da afirmaciones. Voy a ser, no sé, artista. Voy a ser una buena costurera. Voy a casarme. Tienes que dar afirmaciones y eso atrae. No hables de cosas positivas. Que me duele acá, que me duele allá, que tengo frío, que tengo calor. Habla de cosas positivas y atraerás todo eso a tu vida. ¿Qué más? Las afirmaciones. Todo lo que deseas que se va a cumplir. Valora tu imaginación. Imagínatelo. Solamente imagínatelo y lo vas a atraer. Acuérdate, repito otra vez, en 21 días tú programas tu mente. Acuérdate, 21 días. Cuando tú haces meditación, te baja la ansiedad. Te quita el dolor físico. Te cambia la vida. La meditación provechosa evita las respuestas necias también. Ya como que algo te dicen y tú de verdad no le haces caso. Dices, pobre gente, pobre persona. No debe tener triste su vida porque habla así. Como dice, ya no le haces caso. Te hace estar en paz. Piensas mejor. Cuídate, quírete, vuelve a tu cuerpo. No te molestes, sé racional. Hay una, este, se te relajan los órganos. Liberas a una persona. Yo te puedo dar un ejemplo que yo lo di, las afirmaciones en tiempo presente porque el universo no lee el hoy. Siempre tengo presente. Hola, Cristi, regresando del gym. Gracias, se alinea la energía de tu cuerpo. Gracias. Yo les digo algo que yo lo hago cuando no quiero ver a alguien. Por ejemplo, yo tenía una amiga que era insoportable. Y tenía a mi pareja que yo ya no quería que se me cruce nunca más en mi vida. Porque a veces, por situaciones, por cosas, tienes que volver a verlo. Entonces yo dije, no quiero verlo nunca más. Y así fue, ¿eh? ¿Cuál es la técnica? Yo la sabía de hace tiempo, pero ahora la he recordado hablando de este tema. ¿Qué dice Isabel? No te leí, Isabel. A ver, a ver. No puedo, no puedo leer. A ver, a ver. No, se va, se va. Después te leeré. O cuando termine el video, ustedes hacen sus comentarios. Por favor, me gusta porque me ayuda muchísimo, de verdad. Entonces, le doy ese ejemplo de una... ¡Aneota, neota! De una amiga y de una persona, mi ex, que yo no lo quería ver nunca más. Porque siempre lo ves por un matrimonio, por una boda, entonces lo encuentras en la calle. Entonces dije, no lo quiero ver. ¿Sabes lo que pueden hacer ustedes cuando no quieran ver nunca más a una persona? Tienes que, aparte de la meditación, pensar. Tienes que pensar que esa persona va a cruzar una puerta grande. Tú tienes que imaginarte a esa persona que tú le abres la puerta, cierras tus ojos, imagínatelo ahora. Que tú le abres la puerta y le haces así para que salga. Es una puerta grande, puede ser un parque, puede ser un lugar grande. Es un portón que tú abres, la visualizas y le dices que salga. Que salga y tú la vas a ver que se está yendo. Cierras la puerta y te lo juro que se cumple. Nunca más lo volví a ver ni a mi amiga ni a mi ex. Entonces, si tú no quieres ver a alguien, hazlo. Porque la mente es muy, muy, muy fuerte. ¿Qué te parece? Eso te libera de una persona porque le entregas tu emoción. Entonces, ¿cómo tienes que hacer la meditación? También te dice, wow, es bastante lo que tengo. Te aprendes a meditar, ejercitas tu mente. Tienes que buscar, acá te digo cómo va a ser, un lugar cómodo. Un lugar cómodo, puedes estar en la posición de flor de loto, puedes estar sentado, puedes estar echado. ¿Cuál es todo el truco? La respiración. Normalmente son 15 segundos, pero yo lo hago cuando quiero y cuando estoy estresada. Es 3, 6, 3. Pero si no, 15 segundos. Hace 15 segundos, mira, a veces no me da tanto el pulmón, pero respiras, aspiras, 15 segundos. A ver, hagamos todo. 15 segundos, aspira. Mete todo el aire al diafragma y 15 segundos, bota. Y eso lo vuelve, uy, cómo relaja, ¿no? A ver, otra vez 15, si no puedes 15, 6, 10, lo que puedas. A ver. Diafragma, bota. Suelta tu cara. Suelta tu cuello. Suelta tu lengua. Puedes estar, suelta la lengua. Suelta tu cuello. Hazte así, que suelten estos músculos. Durante 5 minutos. Si lo sigo haciendo, me duermo. Te relaja y te duermen. ¿Alguien lo hizo? Espira. Espira. Diafragma. Obviamente lo vas haciendo. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Un sonido. Puede ser música. Qué rico se siente. Ay, Isabel, qué linda. De verdad. Es increíble. Cuando estás estresada, cuando estás triste, por ahí tienes ganas de llorar, por ahí ves que tu vida no tiene sentido. Eso te soluciona todas esas cosas que tenemos en el cuerpo, porque somos seres humanos que sentimos y queremos. Te da, te purifica el alma con este silencio. Te da creatividad, intuición, te ayuda a resolver problemas, te incrementa la concentración y aprendizaje. Es un entrenamiento para la mente. La herramienta que va a nuestra mente y ves todo claro, disminuye la fluctuación de la mente, que te genera estrés, fatiga y exceso de control. Por favor, hazlo en un lugar tranquilo, el aroma del ambiente también es importante. Diana Carolina, claro. Pones flores, pones manzanas, acá está mi manzanita. Algo que, natural, ¿no? Hola Cristina, siempre veo y escucho tus videos súper chéveres. Yo soy cero estrés, es bueno relajarse, meditar. Pero tampoco no puede ser cero estrés, porque el estrés lo necesitamos. El estrés es lo que nos da el cortisol porque nos ayuda a, como dice, o a huir o a enfrentar. Pero sin estrés no podemos vivir. Imagínate, hay un incendio, no tengo estrés, ah bueno, que se queme. Alguien se está muriendo, como no tengo estrés, que se muera. Necesitamos el estrés, necesitamos el estrés. Nuestra mente está agitada y represa. Medita siempre a la misma hora de preferencia. Entonces, yo le digo algo, con esto ya acabo, se pasó la media hora. Es una prueba que estoy haciendo. Mi mamá, por ejemplo, yo siempre les he dicho, ella era muy depresiva. Yo no sabía esto de la meditación. Ella tenía alergias, fumaba, comía grasas, no se cuidaba. Entonces, eso también afecta mucho. El organismo tenemos que cuidarlo. Pero es nuestro templo, es lo único que tenemos, es nuestro. Así que debemos de cuidar. Tuve una sobrina que vio que sus padres estaban divorciando y ella le dio asma. Y el doctor le dijo que esa enfermedad, aparte del asma, se le paralizaban las piernas. Yo lo he visto, la chiquita tenía 11 años. Y el doctor le dijo, esta niña va a vivir máximo hasta los 18. Mi cuñada casi se muere. Entonces, ¿qué hizo? Se divorció del todo. Se la llevó a Miami. Te estoy hablando, ahora debe tener, no sé, 45 años. Está vivita y coleando. Tiene tres hijos y todo era mental. Se le fue el asma. Y eso de las piernas, porque a veces le decía, corre, apúrate. Y no me da cuenta que ella no podía correr. Y me decía, tía, espérate, me ven las piernas. Y ahora es una persona feliz, normal, porque ella no vio, ya no ve esos pleitos con la madre, con el padre. Y por ejemplo, yo cuando no sabía nada de la depresión ni nada, cuando yo trabajaba y tenía mucho estrés y a veces me deprimía porque no me salían las cosas, para mí me afectaba la garganta. Me daba tos, una tos increíble. Y después descubrí que eso era depresión, eso era estrés. Así que, cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo para que puedas vivir más. Así que, yo estoy haciendo media hora, es una prueba. Vamos a ver cuánto pasa. Quizá, no sé, un tiempo, una semana, diez días, para ver si YouTube paga más, para ver si hay más gente, porque hay gente que no tiene la capacidad de ver una hora, un directo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es solamente una prueba, yo los extraño de verdad muchísimo, los quiero mucho, hay gente muy linda, gente que me apoya, que me escribe, que me pide consejos. Y bueno, yo tengo que ganar también un poquito y YouTube es un puente, como digo yo. Los que desean, mis cuadros, obviamente hechos por el bebé, son caligrafía, hechos a mano, que los venden normalmente. Acá yo los he visto 1.500 euros. En las tiendas, bebé, cualquiera lo vende a 600, yo los estoy vendiendo a 300, los que quieran, me dicen, yo lo quiero, este es hoy el primero. Mañana pondré otro y todos los días pondré diferente. Así que, acuérdense, este es el cuadro número 1, para acordarme, si no, ¿cuál cuadro? ¿Qué día? Del día de hoy, ¿ok? Bueno, Sofi, mi pareja salió del hospital, estuvo 13 días por COVID, gracias a Dios, qué bueno. Claro, es mucho, la oración es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, hagamos oración, cierra los ojos, respira por la nariz, aguanta la respiración, pon tu aire en el diaframa y bota por la boca. Háganlo, van a ver que te va a quedar bien. A veces decimos cosas negativas, no tengo plata, me va mal y mejor hablar en positivo. Muchas gracias, hasta mañana. Ya tengo el tema de mañana porque tengo una señora que me ha contado su historia y ahí sí vamos a conversar un poquito. Porque, ahí dice Isabel, entonces, ¿qué es meditar? Meditar es pensar en positivo y hacerlo cada día 5 minutos a 10 minutos. El concepto, lo tengo por acá, lo apunté, porque también, ya saben, es disminuir la fluctuación de la mente. Ese es meditar, disminuir la fluctuación de la mente, ¿no? ¿Qué más tengo por acá? Es hacer una respiración y formar un manta. Tienes que sentir el latido de tu corazón. ¿Qué otra cosa más? Es una llave que abre puertas. Gracias, Cristina, hoy aprendí algo sobre el estrés. Qué chévere. Gracias, hoy lo probaré. Es una llave que abre puertas. Porque la mente es súper poderosa, todo el día pensamos, tenemos de 60.000 a 80.000 pensamientos, pero lee también ahí el mantra. Esas también son las chakras que tenemos en el cuerpo. Y la meditación es simplemente cerrar los ojos, dejar tu mente en blanco, no pensar en nada, que es difícil, y respirar. Eso hace que te regeneres y que te sientas mejor y que tomes las cosas con otra óptica porque te quita el estrés y muchas enfermedades. Esa es la meditación. Por eso lo que yo decía, los sacerdotes y las monjas de claustro no tienen cáncer ni enfermedades degenerativas porque ellos meditan. Entonces te ayuda a tener una vida más sana, a no tener tanto dolor físico o mental. Hasta mañana, el que quiera un cuadro me avisa, me escriba a mi Facebook, a mi Instagram, reportera de Perú, viviendo en Alemania. Mañana hablaré sobre los hijos. Hay gente que se muere por tener hijos, pero no sabe lo que es tener hijos. Entonces mañana veremos las chicas que tenemos hijos y las que quieren tener hijos. ¡Wow! Así que mañana nos vemos como todos los días y ahora no sé cómo se cierra. ¡Ahora no quieren que me vaya! ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra? Guardar. Se guardó, pero no sé cómo. Ah, ya se cierra por acá.